La crisis de la palabra, de don Martí a portar, de la gente solo esperará, y a este a los vellos pasan. Si se que no nos está allá, con este torcidas, si no podremos desprenderse, mai no podremos caminar. Si estirremos, pues se llamará, y no detén, no podremos durar. Según que toma, 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 pero cada uno sella. Si no despires, pues se llamará, y no despires, pues se llamará. Según que toma, 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 pero cada uno sella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!